¡Riva! 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 Es un partido participativo, no que vamos a tener, es el que ya tenemos. ¡Riva! 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 Y quienes lo son también, para nosotros y para el país también creemos que la fecha de hoy es una fecha muy especial. Treinta años que dejamos de tener a Wilson físicamente. Nosotros los blancos lo tenemos muy cerca de nosotros, muy cerca del corazón y muy presente en la vida política. Desde que fue el fiscal de la Nación y justamente desde el Senado de la República se transformó en un gran líder, que lo llevó el Partido Nacional como candidato a la presidencia de la República. Muchos lamentamos que no haya sido electo porque nos hubiera ahorrado tanto dolor, tanta penuria, tanta persecución, tantas heridas en la vida democrática del país al no haber sido presidente de todos los uruguayos. Pero desde el exilio fue y se transformó en el gran líder de la oposición a la dictadura. Fue parte de la bandera del Partido Nacional en su lucha por la libertad, en su lucha por la democracia. Es para nosotros no solamente un líder sino un símbolo en el partido. Y regresado él al país cuando la única condición que puso la dictadura militar es que tuviera preso, o sea, se podía ir a elecciones con la única condición de que él no fuera candidato porque si lo hubiera sido no tenemos duda de que hubiera ganado. Y cuando salió de la cárcel no tuvo otras palabras que generosidad para con el país y en afirmar una democracia incipiente que nacía, que no fue el camino que elegimos los blancos, pero fue el camino que votó la gente. Y en función de eso solo tuvo actitudes generosas para con el país y con el pueblo uruguayo. Claro que sí que estamos orgullosos de su figura, de su liderazgo, del símbolo que significa para el Partido Nacional. Y para nosotros los blancos en especial queremos recordar su mensaje de unidad. Una unidad porque él lo decía muy bien y mejor que nadie, no puede haber un instrumento capaz de gobernar el país si no está unido. Y desde distintos actos y distintas instancias insistió en el sentido de tener un partido partido, unido, con las cosas claras como para poder cambiar y transformar el país. Y sigue siendo el Partido Nacional la gran herramienta que la población y el pueblo uruguayo están esperando para cambiar muchas de las cosas que nos parecen injustas en nuestra sociedad. Así que una vez más, a 30 años de su fallecimiento, para nosotros sigue estando vivo y gritamos como siempre, viva la patria, sí, pero en esta oportunidad gritamos viva Wilson. ¡Sí es blanco toda la noche! ¡Sí es blanco siempre! ¡Sí es blanco en el trabajo, en la casa, en la esquina, en el bar, en el fútbol, donde sea! ¡Viva el Partido Nacional! ¡Sí es blanco! ¡Sí es blanco! ¡Sí es blanco! ¡Sí es blanco!